En la Tierra ocurren millones de hechos aparentemente aislados que no tienen, de nuevo en apariencia, ninguna relación entre ellos. Pero, ¿es esto así realmente? Hoy en Hazte la Lista nos hemos propuesto encontrar algunas de estas conexiones para entender un poco mejor cómo funciona el mundo. ¿Preparado? Tras el genocidio Utu de 1994, en el que murieron más de un millón de Tutsis, en su mayoría hombres, las mujeres se convirtieron en el motor de una sociedad diezmada y traumatizada por la guerra, pasando a ocupar puestos en el gobierno, a poder poseer negocios y a establecer leyes que acabaran con la brecha entre sexos y las liberaran de las firmes imposiciones de la época colonial. No podían tener una cuenta corriente, heredar, poseer ningún bien. La constitución de 2003 ruandesa recoge el principio de igualdad en política y la creación del Ministerio de Género, que ha conseguido reducir la pobreza extrema en mujeres de un 40% a un 16% y aumentar su alfabetización sobre todo en la población rural. Estas y otras medidas han hecho de Ruanda el cuarto país más igualitario del mundo, a la altura de Islandia o Finlandia. Para que te hagas una idea, España está en el puesto 33. Sigamos ahora con algo completamente distinto. Seguramente has oído hablar de los juicios de Salem a supuestas brujas a finales de 1600, pero lo que no es tan conocido es el hecho de que en Europa y América durante varios siglos se persiguieron tanto a hombres como a mujeres por actividades supuestamente mágicas. Durante el periodo conocido como la Gran Cacería, se llegaron a asesinar a 400 personas en un solo día. Y aunque las verdaderas razones eran variadas, desde económicas hasta sentimentales, nuevos estudios indican que el mayor repunte de estas prácticas ocurrió en los momentos en los que la Iglesia Católica y la Protestante estaban en igualdad de condiciones en un territorio y necesitaban atraer conversos. ¿Y cómo lo hacían? Pues demostrando a los feligreses que podían defenderlos adecuadamente de la terrible e inexistente amenaza de brujas. Ya sabes, si no tienes un problema, créalo para poder resolverlo. Todos los años se concentran durante solo 20 días y dentro de un solo país 3.500 millones de traslados. Estamos hablando de China y de su celebración del Año Nuevo Chino, evento que ocurre entre febrero y marzo y son vacaciones obligadas dentro de un país en el que su mayoría trabajadora se encuentra desplazada lejos de su familia y que aprovecha tradicionalmente estos días para volver a casa. Durante esta estancia los jóvenes deben visitar no solo a sus familiares más directos, sino también a los lejanos e incluso deben acudir a alguna cita concertada por sus padres con un posible pretendiente. De hecho, en China, país con casi pleno empleo, es fácil cambiar de trabajo en los días posteriores a la vuelta de vacaciones ya que un porcentaje de los traslados decide no volver. Como ves, el movimiento de personas dentro de un territorio es importante para muchas cosas, incluso para ganar unas elecciones. A menos de que hayas seguido con mucha atención las elecciones norteamericanas, es posible que no sepas que allí los votantes se dividen en distritos electorales. Estos distritos son los que deciden por mayoría quién gana en cada estado. El que más saca se lo lleva todo. Hasta ahí todo bien, o al menos todo legal. Sin embargo, la ordenación de estos distritos es clave para ganar o perder en un estado y muchas veces los responsables de organizar los distritos lo hacen para favorecer la mayoría de uno u otro lado. A esta práctica se le llama Jerry Mandering, en honor a Elric Jerry, el primer político que manipuló el orden de los distritos en 1812. De esta manera puedes dividir áreas del distrito contrarias a tu partido para que no saquen la mayoría, o puedes unirlos por grupos para ganar en el resto de distritos. Las posibilidades son variadas y, por ahora, legales. De esta manera es posible ganar unas elecciones aunque no tengas la mayoría de los votos. Y si esto te ha parecido injusto, verás el siguiente punto. El Congo, un pequeño país al norte de África, sufrió a finales del siglo XIX y principios del XX el genocidio del 50% de su población a manos de Leopoldo II, rey belga y uno de los mayores esclavistas de la historia. Y es que el Congo poseía una enorme masa boscosa de árboles de caucho, material con diversos usos como la fabricación de neumáticos y de gran valor en Occidente. Por esta razón, como no podía ser otra, el monarca concibió toda una industria que esclavizaba a los varones de las tribus congoleñas para que se adentraran en la selva a recoger el caucho bajo amenaza de matar a sus familiares y de cortarles las manos si no volvían con suficiente material. Su ambición desmedida provocó la muerte, mutilación y masacre de pueblos enteros hasta que la presión internacional acorraló al rey que acabó por ceder el territorio a Bélgica. Y es que Europa del Norte a veces no es tan igualitaria como su fama quiera hacernos creer y para muestra este último dato. En el país de los renos y los muebles por piezas, no todo es de color de rosa o al menos no lo fue para muchísima gente. Y es que, atento que vienen curvas, la eugenesia fue práctica común hasta 2013. Por si no recuerdas lo que es la eugenesia, es a grandes rasgos la esterilización de grupos de personas por su raza, estado mental, inteligencia u opción sexual. Se calcula que desde 1935 hasta 1976 se esterilizaron unas 65.000 personas, la mayoría mujeres, a las que denominaban indeseables. La esterilización fue utilizada como moneda de cambio para personas que no tenían otra opción para, por ejemplo, no ser recluidas en un manicomio de por vida. Esta estrategia fue utilizada por el gobierno sueco hasta hace solamente 6 años, para esterilizar a más de 800 personas que querían acceder a una reasignación de sexo, bajo la amenaza de paralizar el proceso si no consentían. Como ves, tenías derecho a ser quien quisieras, pero no eras lo suficientemente bueno como para colaborar con tus genes en la creación de una persona. En fin.